Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando al amor.